5x quinta ¿Cómo? 5x quinta más 120x cubo 120x cubo más 180x más 180x más 180x dividido 3x cuadrado más 4 ¿Cómo? 3x cuadrado más 4 Pero esto no es Ruffini Ah, vale Venga Dividir Tienes que dividir esto entre esto 45x quinta entre 3x cuadrado es 15x cubo ¿Vale? Eso es el cociente Luego multiplicas el cociente por el divisor Aquí me tendrías que haber dicho cómo era para dejar sitio ¿Cómo es? 45x quinta Espacio más 20x cubo 20x cubo Dejo espacio para el x cuarta Esto que sería 45x quinta menos 60x cubo lo pongo lo pongo lo pongo restando aquí Y me queda 60x cubo más 80x Ahora divido el primero de este entre el primero de este ¿Ves el proceso? El procedimiento que estoy siguiendo ¿No? 20x 20x Esto es el cociente Ahora multiplico este 20x por el divisor Y lo resto aquí Y me queda menos 60x cubo menos 80x Así que el resto es cero y ese es el cociente ¿Vale?